Analiza las métricas de tu empresa. Entiende las métricas en core para Obtener una visión amplia de la situación y evolución de tu empresa a lo largo del tiempo. Entender qué proyectos y clientes son los más rentables para tu negocio. Medir la capacidad productiva de tu empresa. Estas funciones son exclusivas para los roles de C-Levels directores. Métricas de finanzas. Dentro del módulo Métricas, verás toda la información consolidada de tu empresa en core. Presupuesto, total de todos los proyectos. Costo por hora de tu equipo de trabajo. Los costos extra de los proyectos y clientes. Los overheads. El resultado de las ganancias. Y la rentabilidad total de los proyectos. Tendrás la posibilidad de aplicar filtros por cliente, proyecto, estado, frecuencia e incluso podrás customizar por fecha. En el gráfico se verá reflejada la evolución de la rentabilidad en el tiempo gracias a las variables de costos totales, ingresos y resultado. Podrás activar y desactivar estos índices haciendo clic sobre ellos. Para garantizar la fidelidad de los costos, CORE recomienda que el valor indicado sea superior al 75%. El resultado de este porcentaje está basado en tres parámetros. Horas cargadas por los usuarios. Proyectos con ingresos. Y perfiles de usuarios completos. El siguiente gráfico hace una comparación entre los ingresos que provienen de proyectos únicos versus recurrentes. Al final de esta sección, verás un ranking de tus clientes según rentabilidad y resultado. Esta segmentación de la información revela qué clientes son los más rentables para tu empresa, facilitando así la toma de decisiones. Métricas de capacidad. En la pestaña capacidad, encontrarás un gráfico con la totalidad de horas productivas por mes de tu empresa. En celeste, verás la suma de las horas disponibles. En violeta, las horas estimadas en todas las tareas. Y en verde, todas las horas cargadas según el filtro que hayas aplicado. Usuario, equipo o etiqueta. Puedes activar y desactivar estos índices haciendo clic sobre ellos. Esta sección te permitirá medir la capacidad productiva de tu empresa y saber si tu equipo está sobrecargado, por debajo de su capacidad o en su rendimiento óptimo.